El gol de Militao que pone el 2x1 para el Real Madrid y ya remonta el partido Real Madrid Ya se va tranquilamente para los vestuarios y a pensar en el siguiente partido o en más goles Gracias Ceder Militao por este desempate del partido para irnos tranquilamente para el segundo tiempo Gracias Ceder Militao